Hoy, jueves 17 de junio, continuamos con la misma dinámica de ayer, miércoles, es continuación, pero es que es la tónica general de Jesús. Cuando nos relacionamos con el Padre, cuando recemos, no lo hagamos por quedar bien. La vivencia cristiana es vivir de cara a Dios y no de cara a la galería. Por eso no tiene ningún sentido aparentar, querer expresar lo que no somos. Es la sinceridad del corazón, del corazón puesto ante el Señor, que cuando recemos lo hagamos de corazón.